Esta tragedia se veía venir. El pasado 13 de noviembre ya, la plantilla de vigilancia aduanera elevó este escrito que están viendo a la delegación del gobierno pidiendo refuerzos. Decían que su misión es como enfrentarse a un camión con un coche. Y denunciaban que estaban desprotegidos, que temían por sus vidas. Barbate vive hoy su tercer día de luto. Por todo el país hoy se han repetido los minutos de silencio, mientras las críticas de las organizaciones sindicales arrecian. CESIF alerta de la exposición de otros agentes, los de vigilancia aduanera, a la misma amenaza.